Uno de los principales resultados del estudio realizado por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud es la vulneración a la integridad personal de los menores de edad. Su manifestación implica impactos a nivel físico, psicológico, sexual y emocional, señalaron. En el año 2021, las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia reportaron 14.962 casos recibidos, lo que refleja un aumento con respecto al año 2020, cuando la cifra fue de 9.416. Otro dato que enciende las alarmas es el relativo a los embarazos en niñas y adolescentes. El estudio detalló que si bien ha disminuido la cantidad en comparación al año 2020, lo que genera preocupación es la edad en la que se presenta la maternidad. Esta institución registró 56.636 inscripciones maternas, de las cuales 5.975 pertenecen a niñas y adolescentes entre 9 a 17 años. Por tanto, es necesario desarrollar programas de educación integral de la sexualidad y fortalecimiento familiar y comunitario para la prevención de la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes. Por otra parte, en materia de educación, el estudio confirmó que en el 2021 se presentó una disminución en la matrícula educativa. Con todos estos resultados del estudio, las instituciones de la Alianza recomiendan fortalecer el sistema de protección del sector, asegurar la inversión encaminada al mismo fin y desarrollar programas integrales para proteger los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Para Teleprensa, Canal 33, Fernando Erazo.